Desde sus inicios, la industria de los automóviles ha ido desarrollando cada vez más el sentido de la innovación. Es decir, tratan de buscar lo más nuevo, sorprendente y atractivo para los consumidores. De tal forma, han salido al mercado algunos coches que son sencillamente más que raros, de lujo. A continuación, algunos de los más extravagantes del momento. BMW iZ Fue diseñado en 1950 y uno de sus rasgos más sobresalientes es que tan solo cuenta con una puerta, en el lado frontal del vehículo. Primeramente, este proyecto formaba parte del equipo de Isomotor Italia, pero luego fue vendida a la BMW. Volkswagen XL1 Según los expertos en la mecánica, este es el coche con mayor eficiencia del mundo. Tan solo consume 0.9 litros de combustible en 100 kilómetros y emite tan solo 21 gramos de CO2 por cada kilómetro recorrido. Pero esto no lo vuelve lento, sino que es capaz de llegar a los 180 kilómetros por hora y tarda la nimiedad de 12.6 segundos para lograr una velocidad de 100 kilómetros desde cero. Su material principal es la fibra de carbono. Su diseño lo convierte en uno de los autos más extraños del mundo. Mercedes-Benz F015 Se trata de un vehículo equipado con algunos dispositivos eléctricos en su parte de adelante y de atrás del asiento del piloto, los cuales se empiezan a cargar cuando está encendido el coche. Fue diseñado por Jung Jung Kim. Principalmente, su objetivo es brindar comodidad y lujo en la ciudad. Es un auto eléctrico que forma parte de los coches con combustible alternativo, para que no dependa solamente de los productos a base de petróleo, como el diésel o la gasolina. Así también, existen vehículos híbridos, flex, con gas natural, eléctricos, solares, con biodiesel y hasta con hidrógeno. EgoChain B Un auto exclusivo para un pasajero Paolo de Giusti es su creador y al respecto de su obra, dijo Es un auto dedicado para transportar una sola persona, muy centrada en sí misma. Su funcionamiento básicamente consiste en una célula de combustible, con una célula de carburante de hidrógeno, sistema que es debidamente adaptado en la parte delantera y trasera de la silla del conductor. Su inspiración fue el deseo de impactar en la sociedad, con su diseño único y extravagante, con una mezcla entre lujoso y deportivo, con una rara apariencia de máquina de afeitar. A360 Diseñado por Huggy Nockland, tiene una forma muy similar a la de una nave espacial o un avión de guerra, uno de los más raros de todos. Su techo panorámico en cristal, tiene una forma triangular y por si fuera poco, no tiene ruedas, sino que cuenta con un sistema de tres esferas, las cuales le permiten moverse en cualquier dirección, a diferencia de las ruedas comunes y corrientes, que tienen una dirección limitada. Estas innovadoras esferas permiten al vehículo ejecutar un cambio contundente en el ángulo de movimiento. El volante es nada más ni nada menos que una bola bastante peculiar, capaz de hacer rotar la cabina por completo.